La municipalidad ha tenido que enfrentar durante estos últimos años un proceso de análisis en términos de su finanza asociado particularmente a lo que ha tenido que desembolsar en el Departamento de Educación hacia el pago de las remuneraciones de los profesores, ya que como lo ha explicado el alcalde, no existe hoy día el financiamiento completo. Solamente una muestra, en el caso de los Andes, todos los meses tenemos que estar transfiriendo a educación entre 70 y 93 millones de pesos porque no contamos con recursos suficientes como para poder mantener el sistema con lo que estamos recibiendo por parte del Estado. Hace un par de semanas y a propósito de la demanda que la empresa Servi Integral interpuso contra el municipio de los Andes por facturas impagas que llegarían a los 140 millones de pesos, el administrador municipal expresó esas palabras, asumiendo así lo que significa sobrellevar la pesada carga de ser sostenedor de la educación pública. A estos dichos se suman los expresados este viernes por parte del alcalde Mauricio Navarro y que van en el mismo contexto. Fue a raíz de esto que desde el Colegio de Profesores de los Andes, en voz de su tesorera Verónica Chávez, expusieron que no puede ser que se entregue este tipo de declaraciones, más aún sabiendo las deudas que existen también con educación. Bueno, nosotros como Colegio de Profesores y todos los trabajadores de educación estamos con una tremenda deuda, que son también más de mil millones de pesos con respecto a cotizaciones, a préstamos, caja de compensación, la COPEUCH y también de hace muchos años que no nos pagan el perfeccionamiento. Creo que endosar la culpa de educación por mantener los colegios y no cerrarlo, creo que no es responsabilidad nuestra. La dirigenta dice que los dineros muy probablemente llegan al DAEM a través de este traspaso del cual hablan las autoridades locales. Sin embargo, no pasa lo mismo a la hora de cancelar lo que según dicen se les debe hace ya varios años. En este sentido, existe una duda razonable en torno a la existencia de funcionarios que dependiendo del Departamento de Administración de la Educación Municipal recibirían abultados sueldos, dejando a traspié a los docentes y asistentes de la educación. Ahora que la dotación que existe con respecto a los trabajadores que existen en el DAEM puede ser demasiado alta, específicamente a aquellas personas que no se dedican a la docencia. Creo que por ahí pasa, digamos, si es que hay una sobrecarga de recursos. Se dice que no se han cerrado colegios, la verdad que se cerró la escuela básica, la parte básica del Liceo América. Nosotros tenemos bastante matrícula, por lo menos hay colegios que están completos con su matrícula y es un error y nosotros lamentamos de que se culpe a la educación con respecto al déficit. Si bien la dirigente sindical reconoce que lo más probable es que la sobredotación de personal no sea la principal causa de las deudas, lo cierto es que no está de acuerdo con que se manocee de esta manera el nombre educación. Pues según dijo, mientras algunos luchan por que sea de calidad, con este tipo de situaciones solo se retrocede. Se comete un error de leer la palabra muchas veces completa y de corriente, como si la línea... Gracias.